1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Cómo estás? Lo mejor del viernes. ¿Cómo va? Bien, hoy perdón, empecé muy tarde, muy tarde, son menos 10, se me complicó un poco acá en casa. Era empezar el taller o empezar con mucho ruido y gritos o tardar un poquito más. Bien. No pude organizar los textos para la clase de hoy, así que vamos a ir organizando en el momento. Vamos a leer de los textos que me estuvieron enviando, uno de cada uno. Y si llegamos con el tiempo, reiniciamos. Vamos a descargas. Teníamos el hijo del virus que no habíamos terminado. Sí, ya que habíamos leído un capítulo, perfecto. Rojas son tus manos. A ver... Bien. Chevalier ya estaba. Adiós, señor Rufus. Lo inexplicable... Lo inexplicable... No lo habíamos terminado. ¿Marqué dónde terminamos? Espera. No, sí lo habíamos terminado. Entonces, lo que continúa. Listo, sí. Lo inexplicable lo habíamos leído. Bueno, DIPA... Perfecto. De los textos que ya teníamos, son esos. Y después ya serían nuevos archivos. Acá, Chevalier 2. Tengo otro de Explore. DIPA... Consulta. Ah, mirá, me preguntan por... Este, por una corrección. Pero después lo veo. Bien. A ver, sí, no me queda ninguno. Encima recibo un montón de mails que nada que ver. Esto, sí. Una talsara. Muchas, muchos emails tapas. ¿Viste? Ahí. Bien. Listo. Ahí está. Todo lo más se va. De Martín, tengo, ¿no? Sí, también. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno. Ahí los leo. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, muchacho. Alainora Amalis, pensé que estabas en la Feria del Libro. No, muchos pensaron que hoy iba a estar en la Feria del Libro. Pero es el viernes que viene. El viernes que viene a las cinco y media de la tarde. Voy a estar en la Feria del Libro, firmando ejemplares. Entonces, ya les digo, creo que era el stand. Ater. Vamos a hacer más fácil. Captura, captura. Galería de imágenes. Ahí está. Va a ser el 5 de mayo, cinco y media de la tarde, en el stand 93 del pabellón azul. Así que, si quieren, se pueden pasar. Es tempranito, no creo que tenga problema para después venir y hacer el taller literario. Pero bueno, por ahora el taller de la semana que viene lo dejamos en veremos. También va a ser como una situación de bastante estrés para mí. Entonces, es como que por ahí después de todo el tema, por ahí tampoco estoy en un estado ok para el taller. Pero bueno, nada. Yo también me estoy sobrepreocupando al pedo, creo yo y espero. Entonces, nada. Por ahora, no confirmo ni desconfirmo lo que es la clase que viene. A ver, ahí los leo. Flor, te mandé un millón de textos. Perdón, no pasa nada, muchacha. Alain. Hola, Mari. Pensé que estaba... Ah, eso lo leímos. Flor, creo que es la semana que viene. Lina, ¿cómo estás? Lina, bienvenida. Buenas noches, Lina presente. Leandro, buenas noches a todos. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo va, muchacho? Leo, ¿por dónde envío los textos? Los textos los podés enviar por mail. Taller literario. Lo que son los textos los voy leyendo por orden de llegada. Generalmente el jueves aviso en mis redes sociales qué textos se van a leer. Y si no, de todas formas, trato de leer aunque sea un texto de cada uno de los participantes. Alan, no soy de Buenos Aires, ya gasté mucho dinero, pero hubiera estado genial conocerte. Ah, ya habrá otra oportunidad. Tenemos que hacer una juntada de fin de año. Yo siempre quise hacer cosas que digo, ¿dónde la hacemos? Hacer tipo una juntada de fin de año, cada uno lleva un texto, lo leemos. Tendría que conseguir, tendría que preguntarle a alguien para hacer una reunión presencial. Ah, ya sé a quién le puedo preguntar. Para, por ejemplo, hacer una reunión a fin de año, entonces vamos y hacemos una lectura a cada uno de su texto. O por ahí más, me gustaría más tipo juego. Agarramos textos al azar, lo leemos y tenemos que adivinar de quién es, ¿viste? Esas cosas ya lo hemos hecho y estuvo muy bueno. Alain, espero que recuerdes mi nombre la próxima. Flor, no puedo ir, pero te mando mi apoyo virtual. Muchas, muchas gracias. Sí, iba a ser más tardecito, iba a ser tipo 7 de la tarde, lo cual era un buen horario porque muchos a las 5 de la tarde siguen laburando. Pero bueno, después me cambiaron a más adelante. Leandro, yo más o menos, May, estoy con una angina muy jodida. Recién no y pude comer. Una semana sin comer por la garganta. Sí, se viene. Lo que pasa es que es como que, ay, ¿cómo estás, May? Ahí estás, yo me parecía como May. Che, ¿por qué no me aparecían? Ah, porque ahí está, ahí está, ahí está. Se viene el frío con tos. ¿Cómo estás, Fogos? Bienvenido, muchacho. Espero que te mejores, Lean, dice Flor. May, qué bajón, Lean. Espero que mejores pronto. Si viviera en Buenos Aires, iría. Ay, éxito. Dice, ay, gracias. Yo sé que sí. Ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Este es el primero de muchos libros. Esperemos. Bien, a ver. Bueno, ahora no puedo sacar la imagen. Ahí está. Bien. Vamos a empezar a leer. Vamos a empezar con el texto que llevamos hace tiempo. El de Adiós, señor Rufus. El mejor reino de todos, donde vengo los caballeros. No, esto lo habíamos leído. Bien, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Acá. Me puse una máscara de pestañas y la siento y me pongo muy nerviosa. Gracias a los de Twitch por seguirme. Ella se desesperó y lo sacó con más fuerza hasta que las lágrimas en sus ojos deformaron por completo la imagen que estaba ante ella. Creo que habíamos quedado hasta ahí. Bien. Acá quiero ver. El tiempo pasaba y la joven no observaba. Acá hay una rima. Ninguna señal de vida. Ella se desesperó. Acá, por ejemplo, el ella se puede ir. Ninguna señal de vida. Yo pondría acá punto y coma. El punto y coma no, punto y seguido. Se desesperó y lo sacudió con más fuerza. Hasta que las lágrimas en sus ojos... Yo acá tengo dudas de si de poner en sus ojos porque se... Creo que sí se... Hasta que las lágrimas deformaron por completo la imagen que estaba ante ella. Bien. Ay. Encima hoy estoy... Me voy a sacar todo de esto para bajar un poco. Hoy no puede dormir mi siesta. Entonces estoy como... Me voy a sacar todo, gente. La coquetería no es para la situación de nervios. Ahí está. Se va. Pero si no es como que me molesta todo. En fin, continuemos entonces con el texto de Adiós, señor Rufus. No, no, gritó Laila mientras sollozaba. Por favor, no me hagas esto. La joven escuchó que el arbusto se sacudía. Al temer por su vida, tomó un pedazo de panal y corrió para ocultarse junto a su extraño acompañante. Al final, la pobre rompió en llanto al ver que los que salieron de entre los arbustos no eran otros que los hermanos de los sesnos. Estos eran más pequeños y caminaban lentamente, al igual que ella. Tenían miedo y estaban solos en el bosque. Los pequeños llegaron ante el cuerpo de su hermano y comenzaron a llorar al ver que éste no se movía. Sin tener donde más ir, buscaron refugio en el cuerpo de aquel que en vida los había protegido. Yo solo quise salvarlo, dijo Laila mientras se observaba las manos, pero al final yo lo maté. Yo acabé con su vida. Pregúntate a ti misma, ¿acaso esto fue tu culpa? En la cabaña, Agatha y compañía miraban fijamente el fuego de la chimenea, puesto que éste les mostraba la odisea de Laila. ¿Cómo puedes hacer eso a tu propia neta, Agneta? Dijo Rufus, quien no dejaba de girar por los nervios. Si ella quiere salir de ese lugar, tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. Ya sea que estas le repercuten hoy o mañana, hay que pagar por nuestros errores. Había escuchado lo de formar a los hijos con carácter, pero ni yo sería tan cruel con mi cachorra, argumentó Hunter con una voz que reflejaba la tristeza que sentía. ¿De qué te sirve hacerle pasar por tantas desgracias? Si una vez que pase las pruebas, regresará a ser Sharín, dijo Laila con el ceño fruncido. Las memorias de mi nieta están en ese cuerpo. Estas la guían y la hacen actuar como ella lo haría en vida. En cambio, su amiga está ahí, observando cada una de las acciones que mi nieta realiza en un estado de letargo. Tanto Laila como Sharín cargan con el pecado del otro. Así como dijo la bruja, Sharín se encontraba sentada en un viejo teatro observando lo ocurrido a través de un antiguo proyector de películas. Las lágrimas se desbordaban de sus mejillas y trataba de guardar la compostura. No obstante, sus sentimientos estaban sincronizados con aquella niña que vivía en carne propia lo sucedido. Laila se levantó de golpe y fue donde se encontraban los osesnos. Espera, ¿qué haces? Reclamó el vagabundo quien trató de detenerla. Mi abuela una vez me dijo que cada acción tiene una reacción. Ella se paró enfrente de los osesnos. Los pequeños muertos del miedo no sabían cómo reaccionar ante lo ocurrido, por lo que siguiendo sus instintos arañaron y mordisquearon a su captora. Lo siento, una oración tan sencilla que cargaba con un gran peso. Hizo que los osesnos se detuvieran y se percataran de los verdaderos sentimientos de la joven, quien tras verlos de cerca rompió en llanto. Bastaron unos cuantos segundos para que los pequeños la acompañaran en su dolor. Tras unos minutos retomó la compostura. Luego, les tomó de la pata y los llevó consigo. ¿Qué es lo que estás planeando? Preguntó el vagabundo mientras se rascaba la cabeza. ¿Qué crees que hago? Desde ahora en adelante yo seré su hermana. Si no tiene nada mejor que hacer, lo mejor sería que me ayudara a traer lo que queda del panal, ya que lo vamos a necesitar. Tras pasarme un trago amargo, los cuatro comían del panal. Se podía percibir la tristeza en el aire, así como las miradas llenas de desdén por parte de los presentes, con excepción de aquel extravagante sujeto que usaba los panales como mascarilla. Una vez que terminó de comer, Laila guardó el resto del panal en su bolso. Bueno, no me puedo quedar aquí todo el día. Aún tengo que realizar dos encargos más. Los osesnos siguieron a la pequeña al igual que su excéntrico acompañante. Ella pensaba a qué se refería su abuela las demás tareas. No tengo que pensar en literal. Debe de haber algo en el bosque que parezca un carrete de plata. ¿Qué tal el algodón? No, tendría que procesarlo. Además, en este bosque no se da el algodón. Lana de oveja. Nunca he visto una de esas en el bosque. Así que aquí tampoco se dan las ovejas. Uno de los osesnos empezó a chillar. Espera, pequeño. Si aún tienes hambre, tendrás que esperar, dijo Laila, quien harta no prestó atención en el oso. Creo que llora porque estaba atascado. ¿Atascado con qué? Preguntó Laila sorprendida. Con la telaraña. La joven queda boca abierta al ver la gran telaraña que pasaba de un árbol a otro. Al rodearlo miró que estaba brillando en un gris metalizado al roce de la luz del sol. Tras volver en sí, liberó al pequeño. Ya estás bien. Ve con tu hermano y no te metas en más problemas. La pequeña tomó una rama y comenzó a enredar la tela formando una especie de carrete improvisado. Con esto será suficiente. Este encargo fue bastante sencillo. La joven lanzó la mirada y comenzó a contemplar la red. Sí que es una gran telaraña. Imagina la cantidad de arañas que se necesitaron para hacerla. Y si solo fue una, agregó al indigente. ¿Cómo va a ser una araña? Preguntó Laila con bastante ironía en su voz. La niña lentamente colocó el palo en su mochila y tragó una bocanada de aire. Huir no era una opción, ya que las piernas no le respondían. El miedo se albergó en sus almas, haciendo que se quedaran petrificados. Ante ellos se había presentado una gigantesca araña que sobrepasaba fácilmente el metro de altura. El color de la criatura era del negro que yace en el cielo nocturno, carente de estrellas. Y sus ojos se asemejaban a la plateada luna. A la plateada luna que sobresale ante esa infinita oscuridad. Laila temerosa sacó lentamente su hacha, esperando lo peor. Laila temerosa sacó lentamente su hacha, esperando lo peor. Ojo que acá, no recuerdo si en otras partes creo que no, porque no lo marqué. Pero como que abusan mucho de no nombrar a los personajes. Corrió para ocultarse junto a su extraño compañero. Pero lo nombrás de diferentes formas. Excéntrico, extraño. Yo lo que recomiendo es que si el personaje tiene un nombre, en este caso creo que es el vagabundo, es el vagabundo. Porque si no es como que, qué extraño compañero, quién, qué pasó. Hay muchos, empiezan a haber muchos personajes. Laila, el vagabundo, los osesnos ahora, y también los otros personajes que están observando, que no dejan de ser personajes. Entonces lo que yo te recomiendo es que siempre que puedas nombrar a los personajes por el nombre o el apodo. Para que no se vuelva confuso. Después, bueno, acá, cuando yo te pongo, pregúntate a ti misma, acaso eso fue tu culpa. Pregunta al vagabundo, por ejemplo, porque ahí no dice quién lo pregunta. Esto es una opinión personal y lo que yo siento es que acá hay contradicción. Primero hay algo que yo lo haría un poco más disimulado, que es la bajada de línea. Hay dos bajadas de línea que incluso siento yo que se contradicen. Porque bueno, ella peleando con el osesno, el osesno cae y muere. El osesno cae y muere. Y por un lado le dice, el vagabundo le dice, pregúntate a ti misma, acaso eso fue tu culpa. Como diciéndole, esto no es tu responsabilidad. Mientras que Agatha le dice esto, si es tu responsabilidad. Y ella termina haciéndose cargo de esa situación. ¿No? Del haberlo matado. Y yo creo, creo, como persona que sufre ansiedad. Porque el otro día pensaba, habíamos hablado que yo te había dicho, y ahora me voy a corregir. Que yo creía, digo, para mí este cuento es unos 6, 7 años en adelante. Yo creo que sí, es para chicos más grandes. El otro día le estaba leyendo un cuento a mi nena. Y digo, los cuentos para nenes de 6 años son bastante simples. ¿No? Yo a mi hija le leería este cuento. Y de hecho le he leído historias un poco más complejas de lo que podés ir a comprar para 6 años. Y la verdad es que se engancha. Y de hecho hay uno que es un libro que son diferentes historias de niños con sus mascotas. Con perritos, uno con perritos y otro con gatitos. Y son historias como que tienen más contenido que bajadas de línea. Como, hay que ser un niño bueno. No hay que portarse mal. Qué linda es la vida. Disfrútala. Y comprende. Y sé bueno con tus padres. Esas bajadas de línea como muy obvias. Que suelen haber en estos cuentos infantiles. Que yo creo que es esta cosa de sobreproteger al niño. Lo cual, siento que no. No. Algo que vos no haces en tu historia. Vos no sobreprotegés. Entonces, si vos vas a apuntar a adolescentes acá, siento que hay un color rojo importante. Yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo soy consciente, en realidad hace poco, ¿no? De la ansiedad. Pero desde los 11 años, que sufro ansiedad. O antes, en realidad. Porque a los 11 fue como decir, che, acá hay algo que está mal. Después lo normalicé. Y parte de la ansiedad es que vos te sentís culpable por absolutamente todo. Por absolutamente todo. Y este... Y vos sentís que lo que haces es terrible y grave. ¿No? Entonces, siento que el mensaje acá no solamente se contradice. Porque un personaje le dice, es tu responsabilidad. Y otro personaje le dice, sí, es tu responsabilidad. Vos mataste al oso. Lo cual, ese no me gusta. Me parece que no está bueno. Porque yo como... O sea, es como que digo... Si yo fuese una persona joven y leo esto y digo, vos mataste al oso. Hacete cargo. Encargate de los océanos. Que es lamentablemente lo que uno con ansiedad hace. Se carga un montón de mochilas. Yo creo que lo tendrías que enfocar desde otro lugar. Esto. Porque además, está bien. Agatha está presentado como ese familiar medio jo de puta que te carga. Tipo, toma, es tu responsabilidad. Es tu culpa. Hacete cargo de todo. Pero acá lo pones como si fuera una lección de vida. Que ella acepta. Yo creo que acá... Agatha falla. O sea, traicionaste a Agatha. Porque Agatha es media hija de puta. Entonces, de repente le viene a mostrar una lección de vida. Que está bien. Porque sí, tienes que hacerte cargo de tus responsabilidades. Y creo que... Tendrías que separar. Porque Agatha es mala o es buena. Más cuando es una historia así. Y más para, digamos, chicos pre-adolescentes o cercano a niños. No puede ser las dos cosas a la vez. Puede y no puede. Eso está en cada uno. Pero siento que ya sería como demasiado mambo. Para los chicos. A ver, ¿a qué voy? Me parece que está bueno el primer mensaje. Pregúntate a ti misma. ¿Acaso esto fue tu culpa? Porque habla de algo que les pasa mucho a los adolescentes. Y es todo este revuelo de cosas. Donde generalmente todo lo que hacen está mal. A ver, ¿qué es lo que le dicen a los adolescentes? Se visten ridículos. La música que escuchan es una mierda. La música de media época era mejor. Mi infancia fue mejor. Mi adolescencia fue mejor. Todo fue mejor. Yo a veces creo que hay gente que nació con... Que siempre tuvo 80 años. ¿Entendés? Que no se acuerda cuando tenía, no sé, 12 años. Y los padres decían. Te vestí ridículo. Tu música es una mierda. Y a vos te encantaba tu música. Y te siguen cantando tu música. Y le haces lo mismo a los nuevos adolescentes. No digo a vos. No digo en general. Entonces, el adolescente pasa por esto. Más allá de toda esa acoso hormonal y explote. O el pre-adolescente. Pero también está esto. Las series o películas que le gustan son una mierda. La música que escuchan son una mierda. Se viste ridículo. Siempre se hace el mensaje a los... Mi época era mejor. Siempre. Entonces, es como que... Creo que este mensaje de... De liberar los de un montón de culpas. ¿No? Porque, a ver, yo me acuerdo cuando tenía 12 años. Que pretendé ser escritora de Borges. Y era como... Perdón a los que le gusta Borges. Pero yo a los 12 años era como... Yo quería leer algo más para 12 años. Entonces, esto. Como que siempre todo es mejor. Menos lo que vos querés. Lo que a vos te gusta. Lo que a esta edad. Entonces, creo que... Eso sobrecarga a los adolescentes de culpas. De angustias y todo. Me parece que este mensaje... ¿No? Más en una sociedad que te cría a través de la culpa. Y no solamente la parte de la religión. O sea, no solo lo religioso te cría con culpa. ¿Entendés? Es todo con culpa. El control de los niños es con culpa. No sé. Fíjense lo que se le dice a los niños, por ejemplo. Esto es a través de la culpa. El control es a través de la culpa. Entonces, siento que este mensaje de... ¿Fue tu culpa? ¿No? O sea, a ver. ¿Fue la culpa de Agatha? No. ¿De Agatha? ¿De Laila? No. Entonces, ¿por qué tiene que hacerse cargo de los osesnos? Porque, a ver. Yo creo que el mensaje, el segundo mensaje y el que termina pesando más es... Fue tu culpa. Hacete cargo de los osesnos. ¿No? ¿Cuándo podrías enfocarlo desde otro lado? ¿No? Desde el vagabundo. En realidad. Diga, a ver. ¿Fue tu culpa que el oso muera? Y ya diga, no. La verdad es que no. No fue mi culpa. Peleamos. Discutimos. No sabía que iba a terminar esto así. Y bueno. Y ahí, ve los osesnos. Y dice, bueno. Ellos quedaron solos. Yo quiero. Quiero. No porque es tu obligación. Porque es tu culpa. Si no. Yo quiero cuidar de esos osesnos. Entonces, que ahí los llevo. O sea, es como que hay una gran diferencia. Siento ahí en tu culpa. Vos lo mataste. Que además esto. El que muere un personaje y se termina haciendo cargo. Eso siento que es terrible. Porque es uno de los miedos que hay dentro de esta culpa. El matar a alguien. El hacer daño a alguien. A ver. Hay madres narcisistas. Padres narcisistas. Si no haces lo que yo te digo, me mato. Te dicen. ¿No? Yendo a un caso muy estreno. Entonces, eso también está dentro de eso. Hay parejas que te hacen eso. Me dejas y me mato. Entonces, siento que ahí estás como tocando un color rojo muy complicado. Me gusta el mensaje de ¿esto fue tu culpa? Y que ella, si se hace cargo del oso, es no que sea por otro motivo. Y no porque ella fue la responsable de que el otro muriera. O ella fue la responsable de algo ahí. En realidad estaban discutiendo. Y bueno, el oso se cayó. Y ella trató de ayudarlo. Pero no haber hecho mucho lío y no haber medido ni explicaciones. Ahí los leo. Jorge. Fue más el sentido de culpa indirecta. Y en el texto no lo mata. Trata de salvarlo de las abejas. Pero se toma para sí el pecado, aun cuando sea indirecto. Bueno, pero ahí lo ojo que en el texto lo estás validando. Estás validando que ella se haga cargo de ese pecado. Si bien haces una pregunta muy buena, que es esta de ¿acaso fue tu culpa? Después, ¿cómo puedes hacerle eso a tu propia nieta? O sea, esto está bueno. A ver, esta parte está bien. Pregúntate a ti misma, ¿acaso eso fue tu culpa? En la cabaña, Gati y compañía miraban fijamente el fuego de la chimenea. Puesto que este les mostraba la odisea de Laila. Me parece que ahí está bueno cambiar de escena para no responder la pregunta. Y que el lector responda la pregunta. E incluso se responde esa pregunta para sí y sus situaciones. Ese recurso me parece que está muy bien. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia nieta? Dijo Rufus, quien no dejaba de girar por los nervios. Si ella quiere salir de ese lugar, tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. Porque la consecuencia con él fue que el oso muriera. O sea, la última consecuencia fue esa. Que el oso muriera, que los osesnos quedaran huérfanos. Es como medio terrible. Ya sé que estas le repercutan hoy o mañana. Hay que pagar por nuestros errores. ¿Vos decís esto a una persona ansiosa? Y esta persona explota. Explota. ¿Entendés? Y más cuanto más chico es. Porque, a ver, vos tomas también en cuenta que generalmente una persona que sufre ansiedad viene de una crianza así. Yo me acuerdo, voy a contar algo terrible. Va, terrible para mí. Una vez mi abuela. Mi abuela es gran culpable de toda mi situación. Y una vez estaba mi nena y le dio una galletita al perro. Mi abuela le dice, no le des galletitas al perro. Y que hizo mi nena, le dio otra galletita al perro. Entonces, ¿qué dijo mi abuela? ¿Vos sabés que las galletitas pueden matar al perro? ¿Vos querés que el perro muera? Sí. ¿Vos querés que ese perro se muera, no? Yo hice un retroceso y dije, ah, con razón. Bueno, y esa es, hay un montón de cosas que se dicen así como de formas inocentes, todo, pero te quedas. Ahí, te quedas. Había escuchado de formar a los hijos con carácter, pero ni yo sería tan cruel con mi cachorra. Acá lo dice Hunter, pero yo, Hunter es como que de muy naturaleza gentil. Yo creo que eso lo diría más la gatita, que es más como estricta, ¿no? En vez de Hunter. ¿De qué sirve hacerle pasar por tantas desgracias si una vez que pase las pruebas regresará a ser Yarin? Dijo Lía con el seño fruncido. Las memorias de mi nieta están en ese cuerpo. Estas la guían y la hacen actuar como ella lo haría en vida. En cambio, su amiga está ahí, observando cada una de las acciones que mi nieta realiza en un estado de letargo. Tanto Lairo como Yarin cargan con el pecado del otro. Esto también. A ver, y acá sí, perdón, y pido disculpas a los que son creyentes, pero esto sí es muy de la religión. El pecado. Criar, o sea, generalmente en una casa se cría esto con el pecado, con la culpa, con la responsabilidad, con lo que no se puede. Y si lo haces, sos un pecaminoso. Entonces, siendo que, a ver, yo bajaría un poco el mensaje o la haría una hija de puta directamente, ¿entendés? De que no, me preocupo por ella y por eso soy tan estricta. Que en realidad eso te lo dice también un manipulador. Un padre muy manipulador. Que está bien, además este personaje tuvo ciertas actitudes así, pero yo, no sé, yo lo trabajaría un poco más esto, porque si no es como que, como que la haces responsable, directa o indirectamente, de la muerte del oso. Y por eso se termina encargando de tres ositos, que son tres mochilas. Una nena haciéndose cargo de tres nenes. Siento que, pobre, te arriesgas mucho. Eso lo puse ya que Junter es más como de la vieja escuela. Sí, pero él es como de naturaleza gentil. Yo la veo más a la gata y dicen, ay, yo le haría eso a mis cachorros. Entonces, ¿la vieja escuela? Es como, como que sí, entiendo, pero ¿en qué momento mostró que él era de la vieja escuela, por ejemplo? Pues la gata sí es estricta. O sea, acá estamos hablando de un personaje estricto. La gata sí es estricta, el perrito no. Es como, ay, dale, lleva a la nena, ¿no? Como que, ah, dale, no pasa nada. Como que va más para ese lado, pero, nada, es tu elección. ¿Cómo estás, Grise? Ah, Grise, ¿cómo va? Yo decía, hola, Grise, saludos. ¿Cómo va, Grise? Bienvenida. Jorge, y pues tiene también lo de la madre del oso, ya que no sabe si es la que se encontró hace mucho. Es que, bueno, esa parte queda más disimulada, ¿no? Queda un poquito, ahí no. El tema acá también queda muy expuesto a la bajada de línea. Porque es como un discurso aún muy, muy de esa onda. Flor, yo creo que antes no se tenía tan en cuenta la salud mental como ahora. Por ejemplo, ahora en las escuelas tienen una materia que se llama emociones. Y los ayudan a gestionar emociones, a reconocerlas y saber cómo respetar también a los demás. Aclaro que no los evalúan. Sería ilógico. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola a todos. ¿Es el daño que hace la religión? No es solo de la religión, gente. A ver, un padre, aunque no sea religioso, un padre narcisista también te hace. Eso es tu culpa, es tu responsabilidad. Si no es lo que yo te digo, te mato. Perdón, me muero. No. ¿Es el daño que hace la religión y todos los que tienen incorporado? Hay que desprenderse para poder hacer todo en la vida, incluso escribir. Yo no estoy de acuerdo, porque hay padres religiosos que no usan la culpa, y hay padres religiosos que sí, y hay padres no religiosos que usan la culpa, y padres, bueno, no, se entendió, ¿no? Hay algunos que sí, algunos que no. Yo creo que vienen más del lado del narcisismo. Pero además también es una sociedad que se maneja a través de la culpa. A ver, gente, ¿come la sopa o te viene a buscar el hombre de la bolsa? Es a través del miedo, a través de la culpa. Son un montón de cosas que no están buenas y que tenemos incorporadas, y no todas vienen de parte de la religión. Si esa frase en particular era como muy de religión, tanto Laila como Yarin cargan con el pecado del otro. Es como... Porque además cargar con un pecado, ¿entendés? Ya es mucho. Porque un pecado no es solamente culpa. Tito, ¿cómo vas? ¿No transmitís en Facebook o es la rebelión? Sí estoy transmitiendo en Facebook, muchacho. Y de hecho estamos ahí charlando. Alberto, buenas noches a Maris y compañeros. ¿Cómo va? Este... A ver, para tener el control de los niños siempre se usa el miedo y la culpa. Es como que muchas veces incluso está disfrazado de enseñar empatía. No sé. Es un tema complejo. Flor, yo le decía eso a mi nena y un día me respondió, bueno, que venga. Son unos guachos los pibes, son unos guachos. Es que hay cosas que sirven y de repente ya no sirven más y tenés que inventar unas nuevas. Grise, eso del hombre de la bolsa es súper clásico. Hoy en día los chicos lo invocan a ese personaje. El Slenderman también hace la invocación. Sí, hay un montón de cosas. Todo va cambiando. Este... Les digo, si se portan bien, les doy chocolate y se portan bien. Y después compro el chocolate o el alfajor o cosas así. O les digo, no. Si no, no, no te portas bien, no hay chocolate. Y se portan bien. A veces no. Son dos demonios. Son salvajes. Mis hijos son salvajes, gente. Son salvajes. Pero... Pero bueno, nada. Es un tema complejo. Lo que yo voy en resumen es que... Siendo que hay un mensaje bueno a esto de... Oye, no fue tu culpa. Y que ella diga, bueno. No fue mi culpa, pero acá pasó algo. Ese oso murió. Y estos niños quedaron solos. Y yo... Yo decido y elijo cuidar de esos osos. A través de lo que pasó. Que no fue culpa mía. A través de lo que pasó. ¿Vos lloras por algo, Maris? Lloro por muchas cosas. Soy fácil de llorar. Entonces creo que después el mensaje de tu pecado... Yo siento que... No está bueno el mensaje... Porque... Más si este texto va a ser para chicos chicos. ¿Me entendés? Para adolescentes. Porque la culpa es parte de esa situación. A ver, la culpa para... Esto lo dice la psicología. El adolescente para volverse adulto. Tiene que abandonar a los padres. Y eso genera culpa. La adolescencia es culpa constante. Y vos te sentís responsable porque los abandonás. Porque te alejás. Porque te distanciás. Porque los peleás. Es culpa, 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 culpa. A ver, gente. Hace poco la bajada de línea era... Sé un niño bueno. Respetá a tus papás. Y todo el... Por ejemplo, Pinocho. Si no ponemos a ver Pinocho, hay un montón de bajadas de líneas. Digo, justamente el miedo. La culpa. Todo lo que utiliza la religión para funcionar. La política no lo usa. A ver, en mi casa no somos religiosos. Para nada. Y la culpa mi abuela manipulaba con la culpa todo el tiempo. Y una culpa sádica que ni te digo. Y acá nunca fuimos religiosos. Salvo una época mi vieja. Pero nunca fuimos religiosos. Digo, yo sé que hoy día la religión está muy cerrado con ese tema de que la religión es mala. Pero en realidad la culpa está en todos lados. No solamente en la religión. Pero en la crianza del niño es a través del miedo y la culpa. ¿No? Es así. Y no es solamente por un tema religioso. Grisel, los adolescentes de hoy nada que ver con los de antes. Son muy superados. Todo les resbala. No les resbala ahí, Grisel. No. Es que eso es a lo que voy. Es como que no les resbala. Yo te puedo decir que no. Que están un montón de angustias. Un montón de miedos. Un montón de cosas. Es parte de la adolescencia. Es parte de dejar ese cuerpo de niño y entrar en un cuerpo de semiadulto para después ser un adulto. Lo que pasa es que nuestra mirada siempre va a ser diferente ante los adolescentes. ¿Entendés? Se angustian por su cuerpo. Se angustian por lo que pueden, por lo que no pueden, por lo que hace el otro y lo que no. Y más hoy por hoy las redes sociales que te muestran como una realidad perfecta. Y vos decís, yo porque no tengo eso. Hay muchas cosas. Alberto, yo no le decía a mis pibes lo del viejo de la bolsa. Era más lógico. No querés comer. No hay tele. No vamos a la plazo. Pero no hay play. Sí. Flor, lo voy a aplicar a mi nena. Le encanta la plata. Grisel, yo trabajo con adolescentes y te aseguro que es así. No, Grisel, no. No seamos cerrados, abramos. Porque si no, ¿cómo comprendemos al otro? También está el adolescente que por ahí te agarró, te tomó el tiempo y sabe cómo hacer. A ver. Mi vieja da clases a pre-adolescentes. Y está bien, están en una situación muy particular donde no tienen a su familia, ¿no? Estos chicos. Pero te puedo asegurar que angustia. Sí, son todos, meh, yo la tengo re clara, pero donde bajan la guardia, también hay que ver si por ahí vos no les estás permitiendo como bajar un poco la guardia. Porque estos pibes, mi vieja también, dice donde bajan la guardia, se te derrumban. Porque también está esto de, esta idea de mierda que todavía sigue dando vueltas, que lamentablemente la gente joven y a veces la gente más grande también de, la gente fuerte llora detrás de la puerta. La gente fuerte resiste hasta el último momento. No, eso es un cobarde. Llorar a escondidas no es de gente. Hay que tener unos huevos gigantes para llorar en frente del que tengas que llorar, por ejemplo. No es fuerte llorar a escondidas atrás de la puerta. Entonces estos son los mensajes que también les damos. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Hay que ver también qué mensajes reciben estos adolescentes, estas criaturas que todavía son niños. Yo hoy con 36 años veo a uno de 26 años y a los 26 años yo me sentí un adulto. Y hoy veo a uno de 26 años y yo es un niño. ¿Cómo estás? Hola Maris, te escribí por Facebook pero se me hace que no pudiste leerme. Es posible, no estuve mucho en las redes esta semana. Después me pongo al día. También hay que ver, ¿no? El adolescente siempre fue difícil. Siempre fue difícil. Y uno tiene que recordar también su adolescencia y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me mostraba ante esos adultos? ¿Dolida como un adolescente o como una persona adulta? A mí todo me resbala, me da igual. A mí era lo mismo que a mí me decían, Grise, cuando era adolescente. Ay, ustedes, bueno, a nosotros nos trataban de que, ay, son dos fáciles. Todos los mensajes siempre decían, esto de la música es una mierda, cómo se diste en Riddick. Siempre un mensaje es como, ¿y cómo no se van a cerrar? ¿Entendés cómo no se van a cerrar y cómo no van a decir, voy a poner una pared acá y te voy a decir no? Yo, me resbala. ¿Entendés? También, a ver, a ningún ser humano realmente las cosas le resbalan. Salvo a ciertas patologías. Pero realmente a ningún ser humano las cosas le resbalan. Entonces, si le resbalan, hay algo mal ahí. Hay algo que ver y observar. En lugar de decir, le resbala y ya está. Hay algo ahí. Hay algo. Y también hay que ver, bueno, ¿y en la casa? ¿Entendés? Porque, y sí, es fácil. Si vos llegas a tu casa y no se fijan si estudiaste, si no estudiaste, qué hiciste, qué no hiciste. Ese es el tema. Flor, toda etapa de la vida es un duelo. En el caso del adolescente son muchos cambios. Claro. Esos duelos. Los duelos duelen. Dice, bueno, no me considero cerrada. También estudié psicología, especialmente de niños. Sigo no estando de acuerdo. Yo, insisto, es imposible que a un ser humano todo le resbale. Ahí hay algo que por ahí no estás pudiendo leer también. A veces la respuesta es ver desde otro lado. Si vos te, te, yo trabajo de adolescentes. Este, yo que sé, igual es mi opinión. Ya veré cuando, cuando mis hijos lleguen a la adolescencia y por ahí les digo, ¿sabes? ¿Te suena miedo? Pero bueno, nada. Este, yo creo que partamos de esa idea. A ningún ser humano, de la edad que sea, las cosas le resbalan. Todo le resbala. Hay algo ahí que o no están expresando, lo cual tampoco está bueno. Porque están cerrados y hay algo que no están expresando. O algo que también puede ser que vos no estés viendo. Pero es imposible que a un ser humano todo le resbale. Porque tenemos emociones, tenemos sentimientos. O sea, algo nos pasa siempre. Y más en la adolescencia. Hay que ver también, este, qué es lo que se muestra en las redes. Qué es lo que hay. Yo qué sé, yo veo mucho en las redes sociales todo. Y están llenos de bronca, llenos de tristeza. Es parte de la adolescencia. Ay, ¿por qué se rezo? Este, pero bueno. A ver. Rufus. Bien. Rufus, continuamos la semana que viene. Tenemos el hijo del virus. Y había uno más. Rojas son tus manos. Bien. Vamos con el hijo del virus, capítulo 13. Cada vez más cerca. El pecoso oía atentamente el noticiero con la ilusión de oír algo diferente. Pero no. El tema era el mismo por doquier. Él cada vez tomaba más precauciones. Él cada vez tomaba más precauciones. En su vestimenta ya casi emulaba a un héroe de Marvel. Lo único que dejaba al descubierto eran sus bellos faroles azules y estos detrás de unas gafas ultra especiales. Esto, aunado a su cuerpo encima de su monstruo negro, culminaba en el cuadro misterioso del personaje nocturno. Tenía la certeza de que su presa atacaba de noche. Aún no le llegaban los resultados de las autopsias del casero y Sabrina. Pero pronto se enteraría, pronto se enteraría. Yo acá pondría, no tenía prisa. Era lento pero seguro. Punto seguido, era lento pero seguro. Comenzaba a verse los primeros rayos del alba. Buen momento para descansar, pensó. Buen momento para descansar, pensó. Oye. Era el pecoso este, ¿no? Comenzaba a verse los primeros rayos del alba. Buen momento para descansar. Pensé ir a los brazos de su amada. No obstante, dijo dentro de sí, mejor que descanses, mi amor. Estas canciones enfiló entonces hacia. Acá, muchacha, está muy confuso. Me falta la puntuación. Comenzaba a verse los primeros rayos del alba. Buen momento para descansar. Creo que acá ya. Punto seguido. Pensó en ir a los brazos de su amada. No obstante, dijo dentro de sí, que mejor descanses, mi amor. Estás de vacaciones. Punto seguido. Enfiló entonces hacia su pequeño apartamento. Estudió ubicado en una zona residencial no muy cheap. Pero sí, muy tranquila y acogedora. Ahí está. Apenas llegó y estacionó al monstruo negro en el garaje. A sus oídos le llegó los ladridos de su consentida Lizzie. Una preciosa dachshum. Es así, ¿no? La perro salchicha. Fiel a su dueño. Cariñosa como la que más. Fiel a su dueño. Antes de que hiciera aparición en su vida. Al principio de la relación temía llevarla a su pequeño refugio. Este constaba tan solo de una habitación. Una acogedora salita con solo dos puffs gigantes. Amoladones inmensos. No, acá esta agregación es necesaria. Ahí se va. Que casi abarcaban todo el espacio. El diminuto bar. Un mesón de mármol con dos altas sillas. Dividían la coqueta cocina del resto. Todo adornado con clase en solo dos tonos. Black and white. El temor de llevar a Joana a este su rincón privado. A su rincón privado. Se basaba también en los celos de Lizzie. Pues a pesar de ser pequeñita. Era altamente posesiva. Y lo cuidaba cual madre con su hijo. Al principio ha faltado a su enamorada. Y reunía mucho. Poco después cuando el pecoso probó las mieles del amor. En las sábanas de su recién amor. Entendió la actitud de su pequeña cuidadora. Resultó que su adorada también tenía su mascota. No, una mascota. Una mascota. Una flamante gata angora. Con casi los mismos movimientos de su subinspectora favorita. Ahora que todos se conocían. Se habían adaptado a su inusual convivencia. Hacían el amor donde le tomaba la noche. Le tomara la noche. Todo ello sin perder sus amadas independencias. Claro, en momentos ambos ansiaban apartar. Claro, en momentos ambos ansiaban apartar un lado. Está muy confuso. Siento que cambió la forma de narrar. Porque no venías narrando así. Ojo, eh. Son cosas que nos pasan. Porque también cambió el personaje que guía. Me parece que está bueno que pase. Ah, Javier. ¿Cómo está? Ahí entendí. Lo que pasa es que... Ojo que el nick en Twitch me aparece en azul. Brillante. Entonces no leía el nick. Pero ahí... Ah, listo. Igual sí, tengo texto tuyo, creo. Como que está narrado de una forma diferente. Estas son cosas que a veces nos pasan cuando un personaje nos toma. Lo que sí tendrías que estar atenta a que esta forma de narrar aparezca cuando está el personaje. Pero como que es muy confuso. Resultó que su adorada también tenía una mascota. Una flamante gata angora con casi los mismos movimientos de su subinspectora favorita. Ojo que acá nombrás a los personajes de diferentes formas. Adorada y su subinspectora favorita. Recuerden esto de siempre tratar de nombrar... A ver, acá se hace un juego igual, ¿no? Siempre tratar de nombrar el personaje con el nombre o el apodo que tiene, ¿no? Siempre usar el apodo o siempre usar el nombre. Entiendo que acá, desde la percepción del personaje, Está bien que digas, resultó que su adorada también tenía una mascota. Una flamante gata angora con casi los movimientos que su dueña, por ejemplo, podés decir. Pero su subinspectora es como otro apodo para el personaje. Entonces siento como que se sobrecarga demasiado el texto. Ahora que todos se conocían, se habían adaptado a su inusual convivencia. Ojo que acá parece como que hacían el amor donde le tomara la noche. Tipo con el perro, el gato. Está raro ahí. Yo pondría acá, pondría un punto y aparte. Para evitar confusiones. Porque si no queda como que los cuatro estaban ahí. Era como... A ver, ¿por qué? Porque me decís que ahora convivían los cuatro y que hacían el amor. Y quedás como... Todavía no son las doce de la noche, chicos. Todavía estas cosas no. Pero bueno, un punto y aparte eso se soluciona. Yo pondría... Igual acá aclarar, por si acaso. El... Era el... ¿Cómo decías? El pecoso. El pecoso. Pecoso. Y su amante. Podés decir. Pero ojo, porque también pones como otro apodo. Yo le pondría el nombre acá. El pecoso es amante. Hacían el amor donde le tomara la noche. Claro. Momentos ambos haciaban apartar un lado esa independencia. Ah, no. Porque esto... Esto se queda... Todo ello sin perder sus amadas independencias. Claro. En ese momento ambos ansiaban apartar un lado esa independencia y encarar la responsabilidad de un hogar. Amor había de sobra. En algún momento darían el gran paso. En medio de todo este torbellino de pensamientos y arremolinándose a un puff con la pequeña Lizzie, encendió la televisión en el canal noticiero al hacer mención. Acá está como todo muy rebuscado. Dice. Encendió la televisión en el canal noticiero al hacer mención de las más importantes. Fueron expuestas dos que llamaron significativamente su atención. Cuando podés, por ejemplo, poner encendió la televisión en el canal noticiero. Dos puntos. Y ya está. Desapareció el... Porque entiendes, si no es como mucha explicación muy... Y como que ya a mezclarse. Quedaría. Encendió la televisión en el canal noticiero. Desaparecido el diputado Gustavo Albornoz y fallecido en accidente. El contador Enrique Pernalete. Dio un salto fuera del puff. Acá. Punto y aparte. Dio un salto fuera del puff, quedando Lizzie sorprendida, pues estaba adormecida. Acá tenéis una rima. Ahí va. Vaya, vaya, se dijo. El pecoso. No, no es necesario la aclaración porque está él solo. Salvo que el perro hable. Pero no. Aunque todo es posible. Bien. Vaya, vaya, se dijo. Y pensó en su amada que llevaba ambos expedientes menos mal que está de vacación. Acá es como que... Siento que por ahí te apuraste mucho al escribir. Porque acá faltan comas y puntos y no estaba tan desordenado en los otros capítulos. Pensó en su amada. Coma. Que llevaba ambos expedientes. Que acá hay una rima. Expedientes, expedientes. Coma. Menos mal que está de vacaciones. Si yo pongo... Si ustedes escuchan que yo pongo una coma donde no va, me dicen. Tomó su teléfono y sin lograr comunicarse con ella, mejor no decirle nada. Hoy mejor descansar un poco. Y se recostó nuevamente dejándose vencer por el cansancio. Ves como que... Tomó su teléfono sin lograr comunicarse con ella. Mejor no decirle nada. Hoy mejor descansar un poco. Y se recostó nuevamente dejándose vencer por el cansancio. Está como raro. Tomó su teléfono sin lograr comunicarse con ella. Mejor no decirle nada. Yo pondría... Yo sacaría esto de hoy mejor descansar un poco porque se entiende cuando él deja el teléfono. Y pondría punto y aparte. A ver cómo queda. Tomó su teléfono sin lograr comunicarse con ella. Mejor no decirle nada. Se recostó nuevamente dejándose vencer por el cansancio. Cinco horas después despertó ya más descansado. Comenzaban a ocultarse los rayos del sol e intentó de nuevo su llamada. ¿Le extrañó no tener respuestas de esta? No, no tener respuesta. No importa. Yo no haría la aclaración porque si está sobre aclarando mucho. Dice esta... No tener respuesta de esta ni en su apartamento ni en su celular. Solo por simple curiosidad decidió llamar a la comandancia de policía, tal vez su compañero, el inspector Dupont, supiera algo de su chica. Ves acá otro apodo, su chica. Como... Yo te lo marco en amarillo. Todos los apodos que se le da al personaje. Yo elegiría uno. Su amada, por ejemplo. Vamos a ver acá. Cinco horas después despertó. Ya más... Despertó. Yo pondría acá una coma. Ya más descansado. Punto seguido. Yo estoy diciendo la puntuación como en la regla en voz alta. Por si me hago lío con algo, ustedes me marcan cualquier error, ¿eh? Punto seguido. Comenzaban a ocultarse los rayos del sol e intentó de nuevo ya su llamada. Le extrañó no tener respuesta. Punto seguido. Solo por simple curiosidad, coma, decidió llamar a la comandancia de policía. Punto seguido. Bueno, acá punto y seguido. O coma, punto y coma. No, yo pondría punto y seguido. No, porque acá, ¿qué pondrían ustedes? Decidió llamar a la comandancia de la policía. Tal vez su compañero, el inspector... No, coma, coma, coma. Tal vez su compañero, el inspector Dupont, subiera algo de su chica. El antes mencionado contestó a la llamada con mucho desenfado. Él era así de alegre. Despreocupado, atrevido, amante de la aventura y el peligro. Nacho hizo la pregunta correspondiente y la respuesta lo sentó de culo. Coma. Su amada se reintegró al trabajo y estaba en plena faena investigativa. Metida de cabeza en archivos muertos donde ni puta cobertura. Este hecho, más que preocuparlo, lo enfureció. El dormido confiado en su paradero lo enfureció. El dormido confió en su paradero y la pantera andaba suelta como sin dueño. Ojo ahí porque, nada, esto es una opinión personal. Porque acá decís su chica sin dueño. Es como que te arriesgas mucho a que te diga, ¡eh, machirulo! Porque es como que su chica... A ver, su chica ahí no molesta, pero después dice como sin dueño. Es como... Ojo. Igual, por ejemplo, podés decir... O sea, entiendo, me gusta. Me encanta que la llamen la pantera. Andaba suelta como sin dueño. ¿Qué sería igual? Andaba suelta como salvaje. Como algo más así, pondría yo. Como, a ver, este hecho, más que preocuparlo, lo enfureció. El dormido confió en su paradero y la pantera andaba suelta. Pasa que también... Bueno, no, no, no. La pantera andaba suelta porque va a jugar con lo de la pantera. La pantera andaba suelta... En las calles, ¿no? Se entiende. Ya de por sí que le digas la pantera, te dice todo. Jorge, no sé si es bueno o mala que cada día de lectura aborde un nuevo debate. Para mí no es malo. De hecho, siento que hasta ahora... A ver, el problema sería si vos dejás esos debates abiertos. O lo estás... No sé si lo decís por tu texto o por lo que se habla en el taller. Pero en tu texto vos marcas varios puntos, Jorge. Y los cerrás. Y eso está bueno. O por lo menos llamás a la reflexión. ¿No? Como, por ejemplo, hiciste esto de... Es tu responsabilidad. Pum, pasás a otra escena. Entonces, lo obligás al lector a una reflexión. El problema sería si... Como que abrís debate y no cerrás. Que a ver, hay que cerrar. Porque en realidad, dejas a la reflexión. No es que decís, bueno, esto es lo que tenés que pensar y esto es lo que tenés que decir. A mí me parece que el texto está muy bien manejado. Me parece que tu texto trae y trabaja temas que están muy buenos. Temas arriesgados. Como el tema de los familiares tóxicos. ¿No? Como es Agatha. Pero me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Porque lo exponés. Expones ciertos temas que... A ver. Yo creo que... Hay dos formas de escribir un relato. ¿No? Más para niños. O para adolescentes y preadolescentes. Tenés la opción uno que es bajada de línea. O tenés la opción dos que es exponer algo. Y cuando vos expones algo, podés dar una bajada de línea o dejar a la persona pensando. Y vos lo que haces es exponer diferentes situaciones sin decir. O sea, por ejemplo, todo el tema con el tema de Agatha. No me decís lo que yo tengo que pensar o sentir con Agatha. Sino que lo expones. Y me parece a mí que dejas bien identificado que es un familiar. Que es una forra. La mina. Y que es ese familiar en el que uno tiene que tener cuidado. Ese familiar, esa madre, por ejemplo. Donde vos decís, bueno, sí, es mi mamá biológica. Pero yo no tengo obligación con esta persona porque no es buena persona. ¿No? Agatha creo que es ese familiar donde vos decís. Ahí en la sangre no tiene por qué ligarme a esta persona. Me parece que está bueno. Y en realidad si vos lo decís debate por lo que se charla en el taller. Nada, te voy a poner un corazoncito ahí. Porque me parece maravilloso que se abran debates un texto. Quiere decir que tu texto lleva a pensar y a reflexionar. Está bien. Hoy el texto por ahí fue más como decir, che, ojo con esto, todo. Pero en realidad en los otros capítulos no recuerdo que haya sido así. Sino más bien como fue nuevo, che, qué bueno que está esto. Además también, vamos en un taller literario. El texto si fuera como, nada, no le corrijas nada. Está perfecto. Ya está. Pa' que está en el taller. A mí me parece que vas por un buen camino. Otra cosa que hoy pensaba. Ni bien me levanté de mi siesta fallida porque no pude dormir. Hoy me levanté y dije, tendría que separar el cuento en capítulos o en partes. Porque es como que se vuelve muy largo por momentos, siento yo. Vos haces buenos cortes, que esto también es otra cosa que hablamos. Vos haces buenos cortes, pero por ahí ver después cada cierta cantidad de páginas cortar un poquito. Más que nada para que, por ejemplo, a ver. Si este texto se lo van a leer a alguien, es como que le des una partecita por noche. Y por ahí ahí podrías cortar en diferentes temas. Ahora, si este texto es para un chico más grande, si vos decís, bueno, ya se lee solo. También, ¿cuánto lee un adolescente? Por ahí se come un libro, pero muchos no. Entonces, por ahí a cortar un poquito en escenas. Fíjate, por ejemplo, en el taller que hay ciertas partes donde cortamos. A ver si te sirve cortarlo ahí. Tipo, parte 1, parte 2, parte 3. Eso. Lina, ¿no toca el capítulo 12? Sí, era eso. Estamos bien. Pero a mí me figura que ya lo corregimos el capítulo anterior. ¿O no? Capítulo conejito 2. Ah, no. Hay acá algo que marqué. Aquí. Claro, perdón. Perdón, perdón, perdón. Me salte el capítulo porque yo me había marcado algo ahí. Capítulo 13. Bueno. Vamos a terminar de leer el capítulo 13. Y la clase que viene le moza el capítulo 12. Porque ya lo estamos terminando el capítulo 13. La clase que viene le moza el capítulo 12. Perdón. Claro, encima yo no sentí como que habíamos hecho un salto o algo. Perdón, perdón, Lina. Los dejo voy a comer y vuelvo adelante, muchacha. Alberto, retrocedí para ver si leíste el final de lo inexplicable. Falta el final. Sí, pero al final está separado. El final está en otro email. Vale, vale. Copiado. En el canal de las noticias no quedaría mejor. A ver. En el canal noticiero. Ojo que también por ahí nosotros decimos en el canal de las noticias. Igual sería en el canal, en el canal, encendió la televisión en el canal noticiero. En el canal del noticiero. Ahí está. Del noticiero. Pero ahí está. Listo. Bueno, vamos porque estoy charlando mucho y estamos leyendo poco. Bien. Fue directamente al ordenador y tratar de poner en orden sus ideas. Acá en lugar del i sería para tratar de poner en orden sus ideas. En cuanto a la noticia vista, nada pudo conseguir. Optó por llamar al departamento forense y preguntar sobre el contador. Al parecer su cuerpo con el impacto voló fuera del vehículo. Sin embargo, llamó mucho la atención del forense que antes de chocar con el fondo, éste yacía sin vida. Su diagnóstico de muerte fue paro respiratorio causado por una especie de mortal virus que tenía en cuarentena la morgue en su totalidad. Dejó caer el celular de sus manos y balució. Albino, sé que fuiste tú. Estoy seguro. No tengo pruebas, pero las tendré. Cada vez estoy más cerca de ti. Acá, punto seguido. Cada vez estoy más cerca de ti. Bien. Entonces, la clase que viene, vamos a leer el capítulo 12. Esperen que me lo voy a anotar. Voy a poner virus. Capítulo 12. Listo. Así no vuelvo. Bien. Javier dice, reinicio un momento a la PC y vuelvo a ingresar a Twitch y las otras redes sociales. Perfecto, muchacho. Lina, como perro por su casa. ¿Qué pasó? Lina, como perro por su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué perro? ¿Qué pasó? Jorge dice, gracias de nada, muchacho. Flor. Amaris, yo te mandé una novela nueva. Si no te molesta, podrías leerla. Se llama Alas negras. No es tan larga porque recién la arrancó. A ver. Nosotras teníamos que terminar el capítulo de Rojas son tus manos. Este, ¿querés terminar con el capítulo de Rojas son tus manos? Ay, chicos, no me puedo comer. ¿O querés pasar al capítulo de la novela? Después, ¿qué más tenemos? Acá tenemos el epílogo también de Lo Inexplicable. Vamos a abrir un Word. Vamos a abrir un Word. Vamos a abrir un Word. Tenemos el capítulo 22 de Chevalier. de Martín, el texto, un texto, dice, la historia de Santibini, y el de Javi, que retomó la historia de un Japón en el Unisekai. El capítulo de la novela, ¿podemos corregir Rojas son tus manos? Dale. Chevalier, ¿lo tengo? Sin dueño como... Ah, sin dueño por su... Sí, sin dueño por su casa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos con... Vamos primero con... Acá, Flor dice primero con Chevalier. El capítulo de la novela podemos corregir. Perfecto. Esperá que me voy a ir anotando. Rojas. Para la clase que viene. Así no cuelgo. Bien, entonces vamos con Chevalier. ¿Tras rojas son tus manos? No. A ver, que no quiero. Ahora. Quiero. Va, Chevalier. Tenemos el texto de Flor. El de Martín. No. El de Gaby. El de Martín. Y el de Javi. Listo. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces vamos con Chevalier. Chevalier. Tengo acá la historia. Perfecto. El archivo. Guardar como. Esto es lo inexplicable. Bien. Este es el de Martín. Y acá está Chevalier. Listo. Está grande la letra. Muy. Bien. Empezamos. Capítulo 22. El sacrificio de Merag. Parte 1. En un rincón de aranís, Fulcaup Dumas Leonara, Corán Balastor y Román Leonara bebían un cuerno de cerveza caliente mientras planeaban su ataque al hierro. ¿Cómo es que siguen vivos? Decía Román entre cuernos. Entre tragos. Entre cuernos es como. Mira raro. Entre trago y trago. O entre tragos. Fulcaup, que vestía la ropa blanca que le regaló Vivian Solomar y una capucha sobre su cabeza, no contestaba. Román lo detuvo a Fulcaup. ¿Crees que alguien llamado Vivian Solomar? Corán torció el gesto. Román asintió. Sí, la conozco, contestó. No es de mi agrado. Es una persona misteriosa. Nadie sabe de dónde salió. Estaba aliada con los bárbaros. Son gente despreciable. Más aún que nosotros, reconoció. Desde que fundé la mano muerta, hace ya un tiempo, han querido inmiscuirse en mis círculos sociales. ¿Son enemigos o amigos? Preguntó Corán. A decir verdad, Vivian Solomar se ha interesado en apoyar mi grupo. Pero hay dos razones para no verla. La primera es que es una bruja malvada. Ni agrada. Concedió Fulcaup. Y la segunda es que su residencia está más allá del Océano Negro, en Alhara, donde viven los elfos. Aunque también se la vincula con los bárbaros de Arequemis. ¿Y qué clase de magos son esos bárbaros? Preguntó Fulcaup. Magos no. Son bestias. Corren rumores, quizás exagerados, sobre ellos. Son excelentes navegantes. Conocen muy bien los océanos. Son excelentes piratas. Combaten con hachas, espadas y ballestas. Parecen jodidos, aseguró Fulcaup. Me gustan. He oído... Muchas rimas. He oído que atacaron Lier desde el lado marítimo, dijo un hombre en una mesa cercana. Fueron bárbaros. Fulcaup resopló y bebió de su cuerno. Mataron a la hija del rey Tulio y la hermana mayor del príncipe Aikam. Eso es tener mala suerte. Aikam y Priscila muertos. Serván como sucesor. Capacetios. Se queda en el trono, rió Fulcaup. Corán se puso de pie y miró alrededor. Estaba furioso y todos lo miraban. Fulcaup no lo iba a juzgar. Eran sus sobrinos. ¿Qué dijiste? Los encaró Corán. ¿Cuál es tu...? Los encaró... Ah. ¿Cuál es tu problema? Un guardián se acercó a ver lo que pasaba. Capacetios. Acá me falta... Bebían cerveza, pero ¿dónde? En un rincón de aranís. Pero no me habías dicho que era un bar o... ¿Dónde están? Porque hay un guardia, entonces es como que no me imagino tampoco una taberna así como... Es como muy raro. He oído que atacaron a Lier desde el lado marítimo, dijo un hombre en una mesa cercana. Fueron bárbaros. Fulcaup resopló y bebió de su cuerno. Mataron a la hija del rey Tulio, la hermana mayor del príncipe Aikán. Eso es tener mala suerte. Aikán y Priscila muertos. Serván como sucesor. Capacetios. ¿Ese capas? Yo lo siento como muy fuera de registro. Tal vez, por ahí que diga. Etios se quedan en el trono. Río Fulcaut. Corán se puso de pie y miró alrededor. Estaba furioso y todos lo miraban. Fulcaut no lo iba a juzgar. Eran sus sobrinos. ¿Qué dijiste? Los encaró Corán. ¿Cuál es su problema? No entiendo a quién encara. Los encaró Corán. Porque acá dice... Mataron a la hija. Eso es tener mala suerte. Es raro. O sea, ¿a quién los encaró? Aclarar yo acá. Porque está este tipo que se metió en la charla. Pero también está Fulcaut. ¿Cuál es tu problema? Un guardia se acercó a ver lo que pasaba. Tranquilo, les dijo. No es momento de pelear. Soy Platín de Merad. Soldado de la guardia de cristal. Corán salió lleno de ira de la... ¿Por qué se presentaba? Es como... Tranquilo, les dijo. No es momento de pelear. Soy Platín de Merad. Soldado de la guardia de cristal. Corán salió... Mucha rima en ese nombre. Es como muy blendín, blandín. Platín de Merad. Soldado de la guardia de cristal. Como mucha rima. Corán salió lleno de ira a la calle. Seguida de Fulcaut. El día estaba hermoso. Perdone a mi amigo Sir de Merad. Le contestó Román. No, está muy confuso muchacho. Porque acá hay alguien que habla con ellos. O sea, les dice algo. Pero después desaparece. O por lo menos no se entiende que eso generó algo. Y después aparece este soldado. Que simplemente le dijo. Che, tranquilo. Y como que el otro se va todo enojado. Y dice. Perdone a mi amigo Sir de Merad. Le contestó Román. Como... 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 Raro. Mostró una moneda al tabernero. Y la dejó en la mesa. Merad asintió y calmó a los comensales. ¿A qué comensales? Porque en realidad. El único que se alteró. Fue el... El Corán. Como que está raro. Todos a sus asuntos. Les dijo. No creas que no sé quién eres. No sé a qué te refieres. Trató de confundirlo Román. Yo sacaría la aclaración. Porque en realidad no... Se nota. La frase. No sé a qué te refieres. No es para confundir. Más como para hacerse el tonto. Mirad lo miró. No. Debo estar borracho. Seguro. Al igual que tu amigo. Sí. Puede ser. Dijo moviéndose hacia la puerta. Si me disculpa. Mirad se quedó ahí. Miró a su alrededor. Pagó su cerveza. Y salió de la taberna. Pero... Mirad... Como que claro. Mirad dice. Un guardia. Como que queda. Como que es seguridad del lugar. Pero estaba chupando ahí con ellos. O sea. Estaba tomando cerveza. Entonces no entiendo si es un cliente más o era un guardia que como que fue a decir. Che. Bajen un cambio. Eso como que también falta aclararlo muchacho. Bienvenida May nuevamente. Lean. A los dos tipos de la mesa de al lado. Bueno. Ahí aclarar. Yo igual te puse aclarar. Flor. En mi opinión me gusta cuando hay rimas en los nombres. A mí me pasa como que lo siento infantil. Como que un nombre que rima. Salvo que tenga algún propósito. Algo como que es infantil la rima en los nombres. Y más siendo como toda una situación así como muy... Como muy oscura. ¿No? Estos personajes que son como los villanos. Este... Es... Igual es lo que a mí me pasa con esto de las rimas. Además de que ojo que también lean tiende a rimar. Pero además soy platín. Es como... Es como una... No. Dice. Soy platín de Merad. Soldado de la Guardia de Cristal. Platín ya es como un nombre muy... Me suena muy a Blendín Blandín. El de... No me acuerdo cómo se llama. El de... ¿Cómo era Blendín? Blendín. ¿Cómo era el nombre? Blendín Blandín. ¿No? Como que me suena mucho a eso. Platín. Y encima rima. Entonces es como más todavía. A mí me pasa eso igual. Bien. Pero bueno. Queda confuso un poco a los personajes. Estos tres. Los que están en la mesa. Y el guardia. ¿Quién hace qué? Esa parte está como un poco confusa. Pero además son necesarios estos dos personajes de la otra mesa. Porque el tipo ya estaba como enojado. No se lo puede decir otro de los personajes que estaban con él. Y como que el guardia se acerca. Y como que el guardia se acerca a decir. Che, cálmense. No se peleen. No se peleen. Allí el olor mohoso saturaba el olfato y el gusto. Penetró en una sala oscura que inmediatamente fue invadida por la luz de las llamas. El salón parecía un mausoleo con cientos de ataúdes. Pareció buscar algo. ¿Qué sucede, Merak? Escuchó en su mente. ¿Lo despertarás, verdad? Merak apenas oída. Oía. Sentía la presión en el pecho. ¿Ya no juegas con demonios? Repitó una y otra vez. ¿Has olvidado a los tuyos? Aquellos que lo dieron todo sin esperar nada a cambio. ¿Dejarás de culpar su objetivo? No, señor. He aceptado mi destino. El tiempo, el agua y el fuego deben morir. Bien, entonces dime. ¿Quién eres? Soy Platín Demeral. Dios de la destrucción. Serior de los demonios infrarreales. Heredero del título del santo. Eres el negromante santo. Heredero del poder de la luz y la oscuridad. Señor de la vida y la muerte. Eres el alfa y la omega. El principio del fin. Bien, acá lo que me falta es una descripción del personaje. Porque acá lo presentás en el capítulo anterior, pero no me lo describís. Pero además siento que no es necesario. Porque es como que siento que queda muy obvio el que hiciste aparecer el personaje para presentarlo. Y que después se vaya. Y desaparezca de la escena. Si por ejemplo terminaste esto sin presentar a Platín. Y como que el tipo se va y lo siguen. Y después empezás el capítulo. Me parece que es un buen comienzo de escena. Merak sostenía. Fíjate que no se necesita saber quién es quién. Pero después lo volvés a decir. Merak sostenía una antorcha mientras bajaba por la catacumba. Allí el olor modoso saturaba el olfato y el gusto. Ya generas una imagen de una. Y vas presentando el personaje. Yo siento que la presentación que hiciste recién es como no se necesita. Porque más el personaje no hace nada. De última si necesitas que se cruce con full count y eso lo haces después. Levantense muertos y escuchen mi llamado. Les devuelvo la vida, el orgullo y la redención. Pacten conmigo aliados de la muerte. Despierten, valentor. Acepten mi sangre como pacto. Con un cuchillo cortó una de sus manos y regó con su sangre las tumbas. Este era mi destino, se repetía. ¿Lo era? Así es, dijo un hombre de máscara blanca con una serpiente en ella. Vida por vida, no lo olvides. Dijo un hombre de máscara blanca con una serpiente en ella. Ojo, nosotros ya conocemos a ese hombre. ¿Y de dónde salió? ¿Dónde está? Yo te pongo, ya lo conocemos. Este personaje no es un hombre X, sino que ya lo conocemos. ¿De dónde salió? ¿Y dónde está? Entiendo que es esa voz que escuchaba en la cabeza, pero toma en cuenta que está la voz que escuchaba en la cabeza, que si es una voz que escuchaba en la cabeza, no es esta persona. Porque dice, no, escuchó en su mente, no es esta persona. Y falta descripción ahí. Príncipe Aikán, pero estás muerto, como el poder de la muerte también reside en la vida. Aldana había descifrado todo, había dado con mi identidad, era un peligro. Tomé un poco de arcilla y creí un golem. Eso murió en mi lugar. Orlando y Aldana creen que estoy muerto. Fulcao, Román y Corán me han traicionado. Debemos encarnarnos de eso y ahora tengo un ejército de gente resentida a mi carne. Los aliados de la muerte, dijo débil Merak, me alegra haber ayudado. Sí, sin tu ayuda no habría podido, dijo Aikán, pero en realidad no hay seres malvados en tu mente. Los ojos de Merak se abrieron de par en par cuando una daga cortó el débil flamento de su vida, su garganta. Cortó su garganta, es como que débil flamento de su vida, como que siento que se va mucho. Merak cayó ahí, los valentor que salían de sus tumbas. Además también, por ejemplo, vos en el capítulo anterior me lo presentaste y ahora lo matás. Entonces, no, siento que la presentación de la parte anterior no es necesaria. Con que este personaje aparezca ahora, igual es como, no sé qué va a pasar más adelante, pero si este personaje muere y no vuelve a aparecer, es como, ¿para qué tanto título? ¿Por qué no era un tipo X, nigromante, que lo usaron y ya está? Digo, pero no sé qué va a pasar con este personaje después. Si no vuelve a aparecer, todo el título de ahí, es como que, wow, uy, qué buen personaje. Ah, lo mataste y ya está. ¿Cómo que pasa eso? Pues estuvo bueno, está bueno lo que se dice. Soy platín de Merak, dios de la destrucción, señor de los demonios. Igual, ojo, ¿eh? Yo me estoy adelantando, no sé si vuelve a aparecer uno en el personaje. Pero si el personaje queda acá, para mí lo haría como un fulano X y ya está, como descartable. Los aliados de la muerte, dijo débil Merak, me alegra haber ayudado. Sí, sin tu ayuda no habría podido, dijo Aikam, pero en realidad no hay seres malvados en tu mente. Los ojos de Merak se abrieron de par en par cuando una hada cortó el filamento de su vida, su garganta. Solo era yo invadiéndola. Merak cayó ahí. Los valentor que salían de sus tumbas observaban divertidos como la sangre salía del cuerpo del difunto. Vida por vida, querido Merak. Una mujer de pelo largo, oscuro y ojos pequeños, pero Ibase se acercó a Aikam. Beletriz, dijo Merak, es un honor para mí conocerte. La llamada Beletriz rió. Honor, dijo con una voz hueca. No hay honor en la traición ni el engaño. Revívelo. Pero Beletriz, si lo hago, cancelará el pacto. Si Merak desea la oscuridad, hay otros medios. Revívelo. De muy mala gana, Aikam posó su mano sobre el difunto y dijo una... ¿Y cómo se ve Beletriz? Porque sí, me deshizo un poco. Una mujer de pelo largo, oscuro y ojos pequeños, pero Ibase se acercó. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Un poco para ir a ropa, por algo así, tenía una túnica o algo. Pero, listo. Si Merak desea la oscuridad. De mala gana, condenó la energía de su propio cuerpo y sintió el alma volver al mismo. Con mucho dolor, Merak se puso de pie. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dijo confundido. ¿Ha sido un sueño? Nada de eso. Lo corrigió Beletriz. Nos has ayudado y te lo hemos agradecido con el don de la vida. ¿Me han revivido? Fui yo, aseveró el negromante blanco. Se me ha encargado de esta misión para el Señor Oscuro, nuestro Dios, y requería el uso de tu vida. Pero debes agradecer a Beletriz por el acto de compasión. Yo te hubiera entregado en manos de la muerte. Beletriz, la matriarca de los aliados de la muerte. ¿Eres de veras ella? Beletriz lucía un vestido... Ahí está. Bien, 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 bien. Beletriz lucía un vestido negro, raído. Sus cabellos y sus ojos eran oscuros como su alma. Era su mirada. En su mirada no había amor ni compasión. Lo soy. Y ahora llevamos ante tu rey o ante quien esté el mando. El mando. Tengo hambre. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Qué pasó ahí, Lea? Lo soy. Y ahora llévanos ante tu rey o ante quien esté al mando. Tengo hambre. Queda raro si tengo hambre. Por supuesto, ahora mismo. El rey Cristian Dolbatier estará orgulloso de verlos. Síganme. Me gusta este recurso que usaste de describir, por ejemplo, lo que vos describiste fue la cara del personaje, que entiendo que es lo que primero vino, lo que primero vio Menag. Y después ya, después de revirlo y todo, como que la vio más detalle. Y ahí me describís más en detalle el personaje, cómo está vestido. Que fue justo lo que yo dije. Che, falta, por ejemplo, cómo está vestido. Y me gusta esto. En su mirada no había amor ni compasión. Como que ahí, a ver, es un recurso interesante porque vos la describís de una forma, como cómo se lee la cara, el pelo. Y después hay una descripción más profunda. Como que vuelve a ver la mirada del personaje. En su mirada no había amor ni compasión. Ese recurso está muy bueno. Pero esto de tengo hambre me hace ruido. Es raro, León. ¿Por qué le dice tengo hambre? Tengo hambre de poder, tengo hambre de... No, tengo hambre. Es como, me hizo mucho ruido. No pasa nada, León. No pasa nada. Este, bien. Bien. Queda la última parte. La leemos la clase que viene. Es que esa hora tenía hambre. Sí, pero a ver, es como que, no sé, un villano, no sé, tipo, destruye el mundo. Ah, tengo hambre. Es como... Un villano medio... Es raro que diga tengo hambre. Además, es como que estaban ahí entre los muertos, los revivieron, todo y diga, che, tengo hambre. Es como raro. Es como raro. Porque además le dice, che, llévame con tu líder, tengo hambre. Es como, aliméntame. ¿Se acuerdan de ese dibujito? Borg, aliméntame. Bien. Vamos con lo inexplicable. Yo todavía no encuentro mis anteojos. Fui al oculista. Para que me hicieran nuevos anteojos. Y me los hizo para el tuje. Cero ganas tenía el tipo. Entonces me los hizo mal, todo. Me puso 50 en cada ojo. Cosa que yo tenía 0 y 25. 25 y 0, una cosa así. Y más que nada, yo los uso como para el brillo y todo. Así que al final no los compré. Y tengo que encontrar mis anteojos. Tienen que estar en algún lugar. Pero no sé dónde. Pero bueno, que estoy viendo borroso. Así que vamos a leer un poquito. Y terminamos. Nos queda el texto de Gaby. El texto de Flor. Y el texto. Tenemos el texto de Gaby. El texto de Flor. El texto de Javi. No. Gaby. Flor. Javi. Martín. Ahí está. ¿Cuál me falta? El de Javier. Javi. El de Martín. Y me está faltando entonces la novela de Flor. Ejercicio relámpago. Ah, muy bien. Hizo el ejercicio relámpago. Ejercicio de escritura. Ejercicio. No tengo el capítulo de la novela, muchacha. Tengo Flor. A ver si quedó abajo. Ojo. No. ¿Me lo reenvías? El capítulo. Porque tengo. El de la novela que ya estábamos leyendo. Ejercicio de escritura. Ejercicio de escritura. Ejercicio relámpago. Y ahí. Dale, Martín. Te esperamos. Estoy viajando todavía. Me dice. Bueno, muchacho. Bien. Lo inexplicable. La última parte. Luego de mucho andar. Luego de mucho andar por ese camino. Llegamos. Frente a una casa muy linda. Con enredaderas en las praderas. Ah, porque él se había ido con la ex mujer. Luego de mucho andar por ese camino. Llegamos frente a una casa muy linda. Con enredaderas en las paredes. Un jardín con plantas y flores multicolores. La misma se encontraba en una parcela. Aparte de las otras casas. Muy pocas. Bajamos del auto. No abrimos la pequeña puerta de entrada a la propiedad. Malena palmió las manos tres veces. Al mirar a su alrededor. Siendo media tarde. No había gente en las calles. La puerta de la casa se abrió. Y una señora mayor se sonrió diciendo. Malena hija. Cuánto tiempo sin venir a verme. ¿Cómo estás? Ah, porque iban a ver a la bruja. Es verdad. Abrió la puerta de metal. Destrabando el pasador. ¿Cómo estás, pancha? Si no, soy muy mala hijada. La abrazó dándole un beso. ¿Y este buen mozo? ¿Quién es? ¿Tu novio? No sabía qué responderle. Sí, estamos en eso. Él es Rodrigo. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Pero pasen. No se queden ahí afuera. Entraron a la casa. Un aroma de incienso muy dulce había en el aire. El interior era acogedor. Muebles antiguos, adornos y cuadros de otra época. Qué raro que no tengas clientes hoy sábado. De alguna forma sabía que hoy tendría que atender. Algo me decía que hoy tenía que estar disponible. Y, ¿ves? Viniste vos. Che, ¿y tu mami cómo anda? Ahí tirando siempre con lo de las piernas. Le dije que viniera para darle unos yuyos para que se haga baños. Pero no. Cabeza dura. No me hace caso. Después te los doy a vos y se los llevas. Creo que... Pero que se los haga, ¿eh? Sí, la voy a retar y se los voy a dar. Estaba por preparar té de mandarina. El joven querrá. Porque sabés que café no tomo, sino un licorcito. Malena miró a Rodrigo y... ¿Qué dijo? Malena miró a Rodrigo que dijo... No, el té está bien. Gracias. ¿Y qué te trae por aquí? En realidad... Vinimos por él. Vinimos. En realidad... Vinimos por él. Le está pasando... Le está pasando algo raro cuando duerme. Doña Pancha se adelantó y tomó las manos de Rodrigo. Cerrando los ojos. Este se sorprendió. Ay, hijo. Tienes... Lo que se llama parálisis del sueño. A Malena no le sorprendió. Esa era su forma de trabajar. No... Así, Rodrigo. ¿Y hace cuánto que te pasa esto? Empezó esta semana. Así de la nada. Justo ahora que estoy teniendo mi mejor momento en el trabajo. Parece a propósito. Entonces no es nada que te haya hecho... Digo, ¿un trabajo? No. Esto es más serio. Pero tenemos... El té. Después vemos qué podemos hacer. Rodrigo nunca había tomado té de mandarina. Le pareció exquisito. Acompañado por unas galletas de zanahoria también deliciosa. Luego pasaron al consultorio. Una habitación setabrada por una cortina de gamusa o cordero y rojo. Sería cordero y rojo. Cordero y rojo. En la misma había una mesa redonda con fotos antiguas sobre el bayut y otros adornos como un reloj de arena y varias figuras. Y varias figuras de ángeles. Varias figuras de ángeles. Doña Pancha, a pesar de que había luz, encendió una vela petiza y gruesa como si fuera parte de un sirio. Y la apuntó dentro de un vaso de metal con rendijas y arabescos como del islam. El aroma del dulce incienso era más intenso dentro de la habitación. Siéntense. Ahora necesito que se concentre en lo que ha vivido sin decir nada. Hizo sonar una campanita que estaba sobre la mesa tres veces. Le tomó las manos. Hizo sonar una campanita. ¿Cómo sería acá? Hizo sonar una campanita que estaba sobre la mesa tres veces. Hizo sonar tres veces una campanita que estaba sobre la mesa. Le tomó las manos diciendo. Ángeles, arcángeles, maestros, ascendidos, seres de luz. Pido su ayuda en este momento. Rodrigo sintió como si fuera en un tobogán. Y revivió lo sucedido como si fuera en flashes. Las corridas, el terror que sentía, parecía estar pasando de nuevo. Hasta que sintió como un toque de electricidad y soltó las manos de Doña Pancha. Ella también lo sintió. Hoy se puede quedar. ¿En serio lo que tenés? Es serio lo que tenés. Pero no lo puedo tratar de solucionar a esta hora. Rodrigo solo miraba a Malena. Rodrigo solo miraba. Malena respondió. Sí, Pancha, nos quedamos. Dijo mirando a Rodrigo que extrañado se miraba a las manos. Luego de cenar, Doña Pancha fue hasta la biblioteca y trajo un gran libro. Un gran libro grande. Un gran libro. Y pesado. Un gran libro y pesado. No. Un gran libro pesado. Ahí está. Se sentó al lado de Rodrigo en la... Rodrigo. En la tapa decía compilatium. Ex es... Ah, vos no esperes que yo lea bien esto, ¿eh? Compilatium. Ex esces ad falsum. ¡Pare! Et esces ad falsum ad simulatium imanis chimera et irreal. Recopilación de animales y criaturas monstruosas, mitológicas, quimeras e irreales. ¿No podías poner el título y decir decía en latín? Ech... A ver, compilatium. Et esces ad falsum ad simulatium. Si yo convoco algo, si a la noche alguien me jala los pies, Gaby, yo te llamo por teléfono y me están jalando los pies. Et es... Hacía rato que no lo usaba. Al pasar las gruesas hojas, chillaban con el movimiento. El libro era escrito a mano, no parecía impreso con dibujos y especificaciones. Era escrito a mano, no parecía impreso, con dibujos y especificaciones, todas escritas en latín. Acá está. Le pasó el libro a Rodrigo diciendo... Estos son los seres irreales de los sueños. O más bien de las pesadillas. El sonido de crack al pasar las páginas y la cantidad de ilustraciones de las ilustraciones. Seres deformes, animales inexistentes, lo sorprendían. Hasta que vio al demonio que lo atormentaba. Este, estoy seguro que es este. Dijo señalando el dibujo donde decía íncubo. ¿Estás seguro? Sí, es lo que vi. Antiguamente estos no nacidos, según la mitología, se aparecían de noche para tomar a su víctima y tener relaciones sexuales. Lo que me parece raro es que no sea un sucubo, que tiene forma de mujer muy atractiva. Con el mismo fin. Con el mismo fin. Muy atractiva. No. Lo que me es raro es que no sea un sucubo, que tiene forma de mujer. Listo. Porque después lo otro no se necesita aclarar, porque uno es conocimiento y se entiende, ¿no? Que al hombre lo ataca uno y a la mujer otro. Lo que vi en el dibujo es como las alas, como alas de purciélago que tenía y que salían del brazo, pegados al costado del cuerpo. Entonces era otra cosa. Doña Pancha fue, buscó otro libro, aparentemente más moderno. Aparentemente más... No. Doña Pancha fue, buscó otro libro, aparentemente más moderno y específicamente abrió en cierta página. Esto es redundante. Específicamente abrió en cierta página. Sería como queda mejor. Doña Pancha fue... No. Doña Pancha buscó otro libro, más moderno. Porque aparentemente, o sea, el otro era muy antiguo, entonces te das cuenta si ese libro es o no más moderno. Doña Pancha buscó otro libro. Ojo, esto de se parecía, aparentemente, generalmente no es necesario. Porque te das cuenta si es más moderno o no, por ejemplo. En este caso. Entonces acá, aparentemente más moderno o no. No, te das cuenta porque por ahí está más moderno. Ya te imaginas. Doña Pancha buscó otro libro, otro libro más moderno. Y abrió en cierta página. Ahí me gusta más. Había distintas ilustraciones como enanos, pequeños seres y demonios con esa característica debajo del brazo. Estos son los acólitos, seres evolucionados en lo maligno. Y esa membrana es como un galandón del maligno cuanto más mal haga del maligno. Cuanto más mal haga, ascenderá en el mundo del bajo astral. Esto está confuso. O sea, entiendo como que las alas se le hacen más grandes. Malena preguntó. ¿Y por qué él? ¿Por qué es que lo ataca? Tengo ganas de hacer un ejercicio de escritura con mitos urbanos. No, con mitos así, tipo de campo. No sé si lo hicimos en algún momento, pero hay que hacer uno con eso. Estos no nacidos se alimentan de la energía vital de su víctima. Me dijiste que estás en un buen momento en lo laboral. Eso es como un faro en medio de la oscuridad. Al entrar en el sueño, que es su territorio, es como si lo llamaras inconscientemente. Es como si lo llamaras inconscientemente, no, porque se entiende que está dormido. Entonces, es como si lo llamaras. Y te absorbe la energía hasta dejarte seco. O peor aún, si tienes mucha fuerza de resistencia, puedes llegar a ofrecerte a hacer un pacto diabólico y así obtener tu alma. ¿Hace cuánto que no vas a una iglesia o al menos rezas? Hace años. ¿Pero qué tiene que ver eso? Tus creencias, tu fe te protege. Ya le digo, estas formas detectan tus puntos débiles, tus ambiciones. Y te trabajan hasta debilitarte. Y es ahí donde te tientan sabiendo que no tenés voluntad ni resistencia. Pero yo no llegué a ese punto. Sí, pero ibas en camino hace... Sí, pero ibas en camino. ¿Hace cuánto no dormís bien? Hace como una semana. Recién anoche pude dormir cuando vino Malena. Y decí que llegué yo, porque si no, le sonrió y la tomó de la mano a él o a ella. Te pongo acá, aquí. Entonces, ¿qué puede hacer para ayudarme? Aún no es hora, pero yo es poco lo que puedo hacer. Tenés que enfrentarlo y ser fuerte. Solo así te soltará. Porque serás muy... Porque serán muy del lado oscuro. Pero al igual que el maligno, son cobardes. Y si tenías fuerte... Te dejarán en paz. No, no entendí. Siento como que te apuraste mucho a escribir esto. Porque es como que ella le dijo como que si tiene fuerza, el bicho como que es más... Hay pancha. ¿Y no puedes hacerle algo, darle una protección? Sí. Ahora tengo que estar a solas con él para un ritual de protección. No será mucho. Me voy a la cocina a hacer un té y los dejo. Bien. Dejamos por acá, muchachón. ¿Ahí dónde marqué? Bien. Acá. Dejamos acá y continuamos la clase que viene. Lo inexplicable, el final. Listo. Pero fíjate, Gaby, esto de... Porque está todo como que te apuraste a escribir. Fíjate siempre en los textos, tratar de revisar el tema de la puntuación. Aprovechora que tenés la compu. Revisar todo el tema de la puntuación. Y no apurarte a escribir. Si vos escribís un texto apurado, después le das una segunda revisión. Siempre hay que dar una segunda revisión. No es escribir y mandármelo. Que no digo que lo hagas. Pero hay que revisar el tema de la puntuación. Porque a veces es muy difícil leer. A ver. Plorn. Está bueno. Dice May. Gris. También sé el ejercicio relámpago. Pero no te lo mandé. Pues, mandelo. Gris. Mande el ejercicio. Dale que... Llegamos. Hoy llegamos. Flor. El capítulo de la novela. No lo recibí, ¿eh? Flor. Mande capítulo. Porque no... Tengo ejercicio. A ver si están dentro de los ejercicios. Ejercicio relámpago. No. Ejercicio de escritura. Ejercicio de los colorados. Acá está. Novela. A ver. Te dejo el ejercicio de escritura que se llama La Residencia. Tiene los finales. Y una nueva novela. Bien. A las negras. ¿Por qué no me deja? A ver si me deja compartir. Pero, ¿me va a dejar corregir o no? Ahí está. Flor, te mando... Porque como que me compartiste los archivos. Entonces, yo te mando... Fíjate en el mail que me mandaste. Te mando una petición para poder modificar el archivo que me mandaste. Porque quedó como guardado en el cosa. Deme dos segunditos, chicos. Dos segunditos. Los que están acá en las redes sociales van a ver una silla vacía un tiempo. Deme dos segunditos. Acá he vuelto. A ver si sube. Vení. Vení, Leia. Vení acá. Vení. Vamos, Leia. Vení. Arriba. No. No quiere venir. No se anima. Arriba. Vení. Vino mi hermana y me dejó a su perrita. A cambio ella salió con mis hijos. Un intercambio equivalente. Bien. Me fui a mojar un poco los ojos. Estoy como viendo como muy borroso ya. Tengo que encontrar mis anteojos, por Dios. Bien. Vamos con el capítulo de Javi. De la novela de Javi. Yo ahí te mandé, Flor, el pedido para que me dejes modificar el capítulo. Porque si no, de última, bueno, trato de indicarte bien bien si hay algo que corregir o así. Bien. Vamos con el capítulo de Javi. Capítulo 2. Desde las sombras. Javier estaba a punto de irse a Japón. Feliz, pero también temeroso de lo que le esperaba en el país asiático. Ah, esto está corregido. Por eso lo habíamos leído. Está bien. Y acá está la gata. Ay, sí. Desde que la canción está re antipática. Como que se te siente y te mira, pero no me toques. No me toques. Antipática. Bien. Entonces, claro. Esto ya lo habíamos leído. Este es el capítulo 2. En el capítulo 1, yo recuerdo igual hace como un año fue que venimos con este texto. Javi lo trabajó. Lo corrigió. En el capítulo 1 era un chico que vivía en la casa de la hermana, puede ser, o del hermano. Y en un momento alguien le dice que lo va a ayudar a ganar la lotería para irse a Japón. Y ahí termina en, ahí, ahora vamos a leer. Javier estaba a punto de irse a Japón. Feliz, pero también temeroso de lo que le esperaba en el país asiático. Javi lo que hace con los diálogos es poner Javier dos puntos. No he tenido noticias de la persona misteriosa que me ayudó a ganar la lotería. ¿Está hecho o no le importa lo que me pase? Porque Javi lo que hace esto es, no es novela, novela, sino que hace una novela ligera. Que son unas novelas que tienen, que es medio novela, medio cómic. Javi es un multiverso, pero en esa otra novela es un isekai. Esto es más en nuestro mundo. Ah, listo. Entonces esto es como otra historia. Perfecto. En la mente de Javier, repasó todas las posibilidades una y otra vez, tratando de encontrar una explicación pausible para la falta de conexión. Tal vez fue El Lavado, esta organización criminal que controla todo el Japón. Y si usan la lotería como una forma de reclutar extranjeros como yo para sus propósitos, no sé, todo es increíble. Finalmente, Javier llegó a Japón y empezó a vivir en su nueva casa. Su trabajo en el buffet de abogados era exigente pero gratificante. Y poco a poco comenzó a sentirse cómodo en su nuevo puesto. Pero aunque su vida parecía estable, sentía que algo andaba mal. Sí, es una trampa. Bueno, si es una trampa, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se molestaron en traerme aquí? Y si es verdad, ¿por qué no me contactaron para contarme más? Javier trató de ignorar sus dudas y concentrarse en su trabajo y en su vida diaria. Pero sentía que estaba siendo observado y atormentado por algo que no conocía. Un día, mientras caminaba por una calle oscura, sintió frío. Miró a su alrededor, pero nadie lo vio. ¿Qué está pasando? ¿Es solo imaginación o hay algo detrás de todo esto? A partir de ese momento, Javier empezó a prestar atención a su entorno. Ya a desconfiar de todos los que lo rodeaban. Yo pondría acá y a desconfiar. A ver cómo queda. A partir de ese momento, Javier empezó a prestar atención a su entorno. Y a desconfiar de todos los que le rodean. Pero no podía evitar la sensación de que algo estaba pasando detrás de las sombras. Algo que amenazaba con cambiar su vida para siempre. No será fácil, ya que tendrá que confiar en una figura misteriosa que no conoce en absoluto. Y que se mueve como una película de espías. Javier no le gustó nada, a pesar de que era algo que no podía controlar. Las reglas no las puso él. Las puso él, quisiera o no. Está raro eso. Siento que acá me das demasiada información. Yo cerraría el capítulo acá. A partir de ese momento, Javier empezó a prestar atención a su entorno. Y a desconfiar de todos los que le rodeaban. Pero no podía evitar la sensación de que algo estaba pasando detrás de las sombras. Algo que amenazaba con cambiar su vida para siempre. Siento que ahí me dejas bien abierto para que yo lea el siguiente capítulo. Ah, vos estás acá, Javi. Te miro acá. Me dejas bien abierto para que yo vaya el siguiente capítulo. Pero con la siguiente creación no será fácil. Ya que tendrá que confiar. Es como que ya me decís que es lo que va a pasar. Ya me decís que va a ser una historia donde va a ser difícil. Donde va a haber un personaje. A ver. Es como que... Como que me decís de qué va la historia. En lugar de decirme, uy, no sabes lo que va a pasar. Sí, va a pasar esto. No le va a ser fácil. Va a haber un personaje donde no va a confiar. Pero va a terminar siendo amigo y confiado. Y aunque no pase eso, es como que le da esa sensación. Yo terminaría el capítulo en su vida a cambiar para siempre. Capítulo 3. El primer día de trabajo. Javier llegó rápidamente a su despacho de abogados. Cuando llegó, abogados, llegó y llegó. A ver. Javier llegó rápidamente a su despacho de abogados. Le sacás lo otro. Se presentó a la secretaría de la empresa. Una mujer a la secretaría. Secretaría. No, espera. Secretaría. Está bien, ¿no? Secretaría. No, secretaria. Ahí está. Se presentó a la secretaría de la empresa. Una mujer amable y sonriente. Hola, soy Javier Lara. Abogado de Argentina. Acabo de empezar mi trabajo aquí. Oh, hola, señor Lara. Sí, he oído hablar de ti. Bienvenida a nuestra compañía. Por favor, espere mientras miro su lista. Esta es mi opinión. Como es Japón, yo creo que, además le dice señor, tendría que tratarlo de usted. Como que los japoneses son como medio duros en eso. La secretaria se levantó de su asiento y se dirigió a la oficina más cercana. Mientras esperaba, Javier miró alrededor de la oficina, que era moderna y hermosa, con muchas personas trabajando en sus escritorios. El secretario volvió y le entregó el documento. Aquí está tu plan para hoy. Comenzará con una reunión con el departamento legal de la empresa. Te están esperando en la sala de conferencias. Desde acá otra vez como que lo tutea. Gracias, dijo Javier. Javier se dirigió a una sala de conferencias donde fue recibido por un grupo de abogados. Algunos de los cuales hablaban japonés y otros hablaban inglés. Hola, soy Tanaka. Encantado de saber de ti. ¿Ves cómo quedó otra vez? Yo le pondría en usted. Hola, soy Javier Lara. Soy Smith. Bienvenido a la empresa, dijo otro. Gracias. Estos abogados comenzaron a hablar sobre su trabajo en esta empresa. Los abogados. Los abogados comenzaron a hablar sobre su trabajo en esta empresa y los proyectos en los que están trabajando actualmente. Javier, que no sabe de japonés, se sintió impotente. Lo siento, todavía no los japoneses, solo inglés y francés. Oh, no hay problema, dijo uno de ellos. Aquí hablamos dos idiomas. Puedo traducir para usted. Muchas gracias. La reunión continuó y Javier se dio cuenta de que el lugar de trabajo es muy diferente al de su país. La puntualidad, el trabajo duro y la disciplina eran muy importantes en la empresa, lo que era raro en Argentina. ¿En qué parte de Argentina? Después de la reunión, uno de los abogados habló con Javier. Hola, Javier. ¿Te gustaría venir a almorzar con nosotros? Vamos a un hermoso lugar no muy lejos de aquí. Claro que sí. Javier se unió a un grupo de abogados y discutieron asuntos no laborales. Le preguntaron sobre la vida en Argentina y cómo se adoptó a la vida en Japón. Javier les contó sobre la primera vez que vio el mundo y su agradecimiento por la oportunidad de trabajar para la empresa. La comida estuvo deliciosa y Javier se sintió muy cómodo con sus nuevos compañeros. Aunque todavía tenía mucho que aprender, se mostró optimista sobre su futuro en la empresa y en Japón. Yo cerraría... A ver, el capítulo anterior cerró con todo va a cambiar en su vida y acá es como que cerró todo muy perfecto. Bueno, yo abriría un poco más el final, como poner un conflicto, tipo, ¡ay, qué lindo conflicto! Eso haría. Agregar un conflicto. Algo que me digas, tenés que leer el segundo capítulo. Sería el cuarto, ¿no? Pues segundo, el cuarto capítulo. Porque si no es como que... Ah, bueno, listo, ya está. Es como que le deja... A ver, lo que haces es relajar al lector. Como que no le creas expectativa, no le decís, tenés que leer el siguiente capítulo. Como que está todo perfecto. Todos somos felices. ¡Ah! Ahí darle una vueltita más. Bien. A ver, Javi. Va, capítulo. ¡Ay, le estoy pegando este alito, pobre! Ya volví. ¿Cómo va, Martín? Bienvenido. Bien. Flor todavía no me ha respondido. A ver si... ¿Me dejará copiar? Sí, creo que sí, sí. Bueno, voy a hacer trampa y voy a copiar. Vamos con el capítulo de Flor y después con el de Martín. Bien. Era alas negras, ¿no? Me requedó del monte. Estaba acá. No. Estaba... Esperen que voy a acercar porque ya no veo nada. Javi. Me iba a pasar a mi frente por un rato, Javi. Es que los excelentes animes que he visto tienen capítulos que son muy relajantes. Pasás al siguiente y te das con que uno de los personajes principales muere o le da algo de trágico. Y quedaste como, ¿qué pasó aquí? Sí, pero... Aunque sea como muy relajante, algo que me diga el siguiente capítulo, tenés que agregar. Este... Yo... Porque si no es como que... Ah, bueno, listo, ya está. ¿No? Como que creas esa sensación de... Bueno, nada, lo puedo seguir leyendo en otro momento. Total... ¿No? O sea, obviamente falta para la historia, pero es como que das una sensación de relajación que... O hay el capítulo más largo. Una parte relaja y después pum, va el capítulo así como, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, dentro del mismo capítulo, ¿no? Porque... Una cosa es el anime que está hecho para Japón y otra cosa es lo que está hecho para acá. Siento que... Te arriesgas mucho. A las negras, ahí está, se llama. Este... Siento que te arriesgas mucho, muchacho. A las negras. Voy a correr el micrófono. Díganme si no se... Si se escucha. A ver. Porque voy a correr que ya me está... Como que el coso ahí en los ojos me pone nervioso. Ahí voy a ver si se escucha. ¿Por qué se...? Ahí está, ahí estoy yo. A ver, ¿se escucha? Uh, está re tildado el video. Lo que me preocupa es que no baje la calidad del sonido. No entiendo que estoy viendo. A ver, ahí. A ver, hola, 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 hola. Ahí están, listo. Por ahí sí me alejo. Uh, esperen que... Ahí llegaron. Ahí está. A ver. Cris, me gusta la forma de escritura. Martín, ¿cómo están todos? Estoy bien, muchachos. May, ¿podrías hacer...? Mamá. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, la voy a secar. Y el juego también lo de la compu. Pero si no tienes el juego en la compu. A ver, te digo, no lo de la compu. ¿Pero no me la puedo escalar? Sí, los domingos. Ahora el domingo jugás. Pero que unos amigas están jugando a otros. Bueno, el domingo jugás. La compu es a los domingos, mamá. Esperen de menú. Suben. Ay, perdón. Pasa que ya es tarde. Entonces están cansados los niños. Y dice, a Sophie lo que le pasa es que cuando como que le da sueño es como que se enrosca con algo. Entonces, ¿qué quiere el juego? ¿Qué quiere el juego? ¿Qué quiere el juego? ¿Qué quiere el juego? Me dijo Roblox que ella tiene ese el otro. Así que bueno, después le dije que después se lo bajo. Y ella la compu la usa los domingos. Pero no, porque el domingo no existe. No, el domingo no existe. Le digo, sí, Sophie, los domingos son los domingos. No, el domingo no existe, me decía. Bueno. Este, ya tiene sueño, está muy cansada. Son las 12 de la noche. Entonces, todo se complica. Bien. May. May. Podría ser que le cueste un poco más amigarse con los compañeros. Los asiáticos no suelen ser amistosos. Y aunque termine igual, será más satisfactorio. Es una sugerencia. Sí, también como un poco de distancia. Como que son, es verdad, son como muy cálidos. Y por ahí agregar un poco más eso. Igual me gustó, dice May. Sí. Se ve y escucha. Perfecto. Perdón, chicos. Acá estoy. Se complicó un poquito por acá. Dejemos el taller hoy. Mañana sábado a la noche. Hacemos una clase. Así leemos el texto de Flor y el texto de... ¿Cuál nos quedaba? Martín, ¿no? Perdón, chicos. Perdón, perdón. Sí. Sí, sí, sí. El de Martín. Bueno, mañana a la noche, tipo 10 de la noche, si les parece, abrimos el taller. Terminamos la corrección del texto de Flor y del texto de Martín. Y sí, porque acá se... No, no puedo. Perdón. Perdón, perdón. Este... Así que, bueno. Ejercicio de escritura doy mañana también. Pero seguramente vamos a trabajar con eso que había dicho de los mitos. Así que, bueno, nada. Les pido disculpas. Se complicó. A veces pasa. Este sofista necesita que esté ahí. Así que voy a cortar el taller. Y nada. Nos vemos mañana sábado. Yo les mando la corrección. Les voy a pasar también el link. Por si por ahí Martín o Flor no pueden estar. Así que pueden ver la corrección. Les pido disculpas y nos vemos mañana. Les pido disculpas y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!